Hola que tal de nuevo amigos de Androisys Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión Me complace presentarles una aplicación Que seguramente va a hacer las delicias De todos los usuarios y lectores Y simpatizantes de Androisys Porque hoy vamos a compartir El APK de la que está considerada el Spotify O sea la Spotify como yo diría Chino es una aplicación que cuenta Con las mismas funcionales o incluso más Que Spotify pero en su versión Premium O sea desde esta aplicación vamos a disponer De todas y más funcionalidades con las que contamos En Spotify Premium O sea la versión de pago La versión que tenemos que abonar mensualmente Una cantidad de manera totalmente gratuita Está considerado el Spotify chino Bien, como veis la aplicación Está traducida al castellano Al inglés Y ya se hace bastante funcional Cuenta con una primera pantalla Donde tenemos las recomendaciones Si clicamos en el segundo icono Es donde vamos a tener acceso A toda nuestra cuenta Ya que lógicamente Vamos a poder loggearnos Para guardar nuestras playlists Nuestra música descargada Y mucho más El loggeo es un poco Es un poco extraño Ya que podemos loggearnos A través de un SMS recibido Igual que en WhatsApp A nuestro número de móvil O simplemente Como yo he hecho Podemos loggearnos A través de una cuenta De correo electrónico Propia de China Como es Arroba163.com Yo lo que he hecho Es meterme en 163.com Que está en chino Poner el traductor de Google Y crear una cuenta De correo electrónico Nueva Cuando nos llega El enlace De confirmación Clicamos en el enlace Y ya tenemos un correo electrónico El cual yo me he hecho Paco Mola Arroba163.com Con ese correo electrónico Después aquí en la aplicación Tendremos la opción De loggearnos Directamente Con ese correo electrónico Recibiremos Otra vez Un mail A la cuenta De arroba163.com Y desde allí Activaremos la cuenta Esa cuenta De arroba163.com La podemos La podemos utilizar A través de una aplicación Como esta china Que desde aquí Vamos a recibir el enlace Y lo vamos a Esta está totalmente en chino No sé como me he podido Apañar para hacerlo Pero bueno El caso es que ya me he loggeado Si vosotros queréis utilizar La aplicación Para guardar vuestros progresos Quiero decir Vuestras playlists Y demás La opción que tenéis Más sencilla Es la de recibir El SMS de confirmación Y simplemente con eso Ya podréis loggearos En vuestra cuenta ¿Qué no queréis loggearos? Pues bueno La aplicación también Os va a servir Para descargar incluso La música En formato MP3 De alta calidad Ya que nos da elegir En tres formatos De MP3 En calidad de 96 kilobytes En calidad de 196 y 320 La música directamente A nuestra tarjeta de memoria A memoria interna Para poder escuchar De modo offline Como veis Aquí en Download Manager Yo ya me he descargado Toda esta música Y esta música La tengo directamente De manera física En mi terminal Android No como en Spotify Que en Spotify Te crea una carpeta especial Que no son archivos MP3 Son archivos Solo para usar A través de Spotify Desde esta aplicación Lo que nos va a hacer Es descargarnos El álbum En formato MP3 Y lejos De lo que se pueda creer No solo hay Música De origen chino Sino que tenemos Música De lo que queramos Mira Si damos aquí A buscar Por ejemplo Vamos a buscar aquí Yo tengo las últimas búsquedas He buscado música china Ya que me mola mucho Descubrir cosas nuevas Pero por ejemplo Si le damos aquí En buscar Aparece el teclado Y voy a poner por ejemplo ACDC Le damos ACDC Al artista Y en primera instancia Voy a bajar el teclado Vais a ver como aquí Nos aparecen singles De ACDC Si le damos aquí Nos aparece el propio grupo Y si le damos aquí Nos aparecen todos los álbumes Disponibles de ACDC Por ejemplo El álbum Iron Man Si clicamos en el álbum Iron Man Tenemos la opción de Clicando en la canción Que nos interesa Descargarnosla directamente Como veis aquí Suscribirnos O sea Crear una playlist nueva O incluso Si damos aquí A suscribir Nos suscribiríamos A todo el álbum Podríamos crear una playlist De todo el álbum Para escuchar En modo O sea Online A través de nuestros datos O de nuestra wifi Lo bueno Es que si clicamos aquí En Download Nos va a descargar El álbum De manera completa A nuestra tarjeta de memoria O memoria interna Ya os digo Que es una espectacular Aplicación Después La forma de reproducir Las canciones O sea Su propio reproductor de música Como veis Es espectacular Nos da la opción De compartir Y nos da la opción De suscribirnos Directamente Desde la reproducción De música Aparte que tiene Sleep Timer Que es una funcionalidad Que Spotify No cuenta con él Spotify Bien Como veis Esto es lo principal Que tiene la aplicación Si nos vamos hacia atrás También tenemos La oportunidad De ver nuestra música local Las recientes El doble más manejo Que os he explicado Mis artistas favoritos Y dentro de cada Lista de reproducción Voy a volver a poner ACDC Ya lo tendré aquí En recientes Dentro de cada álbum Si le damos al álbum De ACDC Veréis Que por ejemplo En el álbum Iron Man Que he puesto antes Veis aquí Que pone Una que está señalada En rojo Eso significa Que si clicamos aquí Al rojo Nos va a salir La propia aplicación De vídeo Donde vamos a poder ver El vídeo musical De ACDC Yo he estado viendo Muchos vídeos Y al igual Que la aplicación Nos da la oportunidad De ver el formato Que queremos La calidad Y es súper interesante Voy a cambiar Así Para que lo veáis Y lo vais a poder Incluso ver vídeos Tenemos una gran lista De artistas Aparte que tenemos Mucha música china Que es muy interesante Ya que hay artistas Muy buenos Y curiosos Sobre todo Sus vídeos musicales Que son espectaculares Tenemos Una gran lista De artistas internacionales Cualquier artista Por ejemplo Me salen los rebeldes Me salen la frontera Me salen grupos españoles De los años 80 Que yo no pensaba Que iban a estar Incluso por ejemplo En mi lista de reproducción Voy a ir para atrás A ver si encuentro Mi lista de reproducción Así Están aquí En la segunda pestaña Si bajamos Todas estas Son mis listas De reproducción Como veis Incluso Tengo una playlist Infactil Que es de Miliki Para mi niño Como veis Ahí de todo Yo me gusta mucho El rockabilly Tengo aquí a Brian Setzer Y música Dudua Aparte de Alan Jackson Black Eyed Peas Bueno Me gusta La música muy variada Y como veis Es una aplicación Muy muy espectacular La cual vais a poder Descargar directamente Aquí en Andrusi Os voy a dejar Enlace directo Para la APK Simplemente vais a tener Que dar permiso Para instalar Aplicaciones de orígenes Desconocidos Y la podéis disfrutar De manera totalmente gratuita En vuestro terminal Android Así que ya sabéis Si os gusta este vídeo Por favor Darle aquí a la tarjeta Y darle un buen like Para que podamos seguir Con nuestro trabajo De compartir Las mejores aplicaciones Para Android Aplicaciones que no vais a poder Encontrar en otro sitio Más que aquí En Android SIS ¡Gracias! 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 ¡Gracias!